En un emotivo evento en Gamarra Cesar, el Ministerio de Cultura entregó simbólicamente el expediente de nominación a la UNESCO en español para la pesca artesanal en el río Magdalena. Esta acción marca un compromiso con las comunidades pescadoras para lograr su reconocimiento internacional. En este espacio se destacó la conexión cultural y vital que tienen las comunidades con el río Magdalena, siendo esto una tradición que debe considerarse de patrimonio. El expediente presentado también abre un espacio de reflexión sobre el agua subrayando la importancia de preservar y valorar este recurso natural. Esta nominación es una recompensa al arduo trabajo realizado en el Alto, Medio y Bajo río Magdalena por los pescadores artesanales. Nos permite presentar una parte muy importante de nuestra participación en un organismo internacional de UNESCO, porque lo importante es que a UNESCO le parece o no le parece, lo importante es que nos parece a todos nosotros y que todos nosotros estamos comprometidos a salvar este tiempo. A mí me encanta cuando tiene la oportunidad de tener sentado el departamento, de tener sentado un organismo internacional. Con este paso se espera fortalecer la protección y promoción de la pesca artesanal y el patrimonio cultural asociado a esta actividad en el río Magdalena consolidando su reconocimiento a nivel de un país. El patrimonio cultural asociado a la supervivencia internacional.